Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé quién eres. Gracias por ver el video. ¡Pam! ¡Pum, pum, pum! ¿Sabes? Y nos damos unos puñetazos acá. ¡Pam, pam, pam! Pero yo no sé. Yo no sé si tú y yo nos podremos casar. O sea, yo quiero dar mi corazón a alguien más. ¿Sabes? ¿Cómo qué? ¿Sabes? O sea... O sea... O sea, te voy... Piu, 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 piu. ¿Qué? ¿Sabes que son sus amigas y tienes letras muy padres y me parece que puedo estrechar? ¿Vamos a estrechar? ¡Pum, no hay poeta a poeta! Estrecha tu mano. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué opadísimo! ¡Arriba la comunidad!